Un fuerte vendaval causó estragos en zona rural de San Diego que afectó a más de 100 familias. Fue una pesadilla. El viento se llevaba todo a su paso mientras el fuerte aguacero nos quitaba la visibilidad de quienes buscábamos salvarnos de algún desastre natural. Esto jamás lo habíamos vivido de esta manera en la zona. Este es el testimonio de una de las personas afectadas en el barrio Los Sabanales y en la salida a Tocaimo, corregimiento de Medialuna en el municipio de San Diego, luego de que un fuerte vendaval se registró este fin de semana en horas de la noche. Así lo informó la inspectora de policía Mildred Guerrero Navarro, quien agregó que luego de realizar un censo en la zona se determinó la afectación de casi 100 familias. Hubo casas destechadas, cultivos destruidos, viviendas inundadas e incluso varias casas campo ubicadas a la salida a Tocaimo también sufrieron los efectos del fenómeno natural. Explicó que los vientos huracanados y las lluvias se presentaron entre la noche del viernes y el sábado, por lo que de inmediato se activaron los mecanismos de atención a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Alcaldía de San Diego. Algunas familias quedaron damnificadas, mientras otras buscaron refugio en casas de familiares cercanos. Se está realizando un avalúo para llevar las ayudas requeridas como material para las cubiertas de las casas dañadas, enseres, agua, alimentos no perecederos, entre otros. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital veinticuatro siete. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques.